Sergio Mayer Bretón, del Grupo Parlamentario de Morena, para rectificación de hechos vía la plataforma Zoom. Diputado Mayer Bretón, si es tan amable de abrir su micrófono y su cámara. Sí, 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 bueno, ahí está. Perdón. Muchísimas gracias, presidenta. Agradezco y valoro mucho. Y si bien, como dice el diputado Porfirio Muñoz, tenga algunos detalles de redacción de esta iniciativa, a mí me gustaría felicitar a la Comisión de Educación, así como a su proponente, evidentemente a la presidenta de la Comisión de Educación, Adela Piña, y a la proponente Rocío Barrera, por las reformas aprobadas a la ley de fomento a la lectura y el libro, y considero importante, o que se van a aprobar, considero importantísimo también que se estimule fiscalmente a toda la cadena de valor del libro para que haya mejores lecturas o lectores en México, lo que debe ser una asignatura pendiente para todos nosotros. Tenemos definitivamente una deuda histórica con las librerías, con el tema de tasa cero. Esa sería nuestra asignatura pendiente, a la cual nos comprometemos a sacar adelante para ayudarlos a seguir fomentando la lectura, no solamente en la ampliación a los 36 meses del precio único, sino también el tema de la tasa cero en toda la cadena de valor de las librerías. Gracias. Los felicito y me sumo también a esta gran iniciativa. Y mi respeto al diputado Porfirio Muñoz Ledo. Gracias. Muchas gracias, diputado Mayer Betón.